Uno tiene que moverse con premura, alguien que esté predispuesto a venir ya en este momento. Teníamos varias opciones, hablamos con varias opciones. Esta opción era lo que se nos acercaba a las pretensiones que queríamos nosotros futbolísticamente en el sentido del estilo de juego. ¿Qué los convenció de Pena? La experiencia que tuvo en su vida como profesional y él haber jugado mucho tiempo a la par de Cascaravilla, a la par de Uribe y de algún otro jugador. O sea que él estaba permanentemente en contacto más que otros técnicos de lo que ocurrió en San Martín de Tucumán porque es amigo personal de Cascaravilla. Debo decirte que las cosas están todas dadas como para que San Martín de Tucumán pueda salir de esta situación. Y que sí, en lo único que puedo coincidir con el técnico que partió y que realmente San Martín de Tucumán cometimos errores infantiles en la gran mayoría de los goles. No puedes obtener un objetivo deportivo con tantos goles en contra. San Martín de Tucumán hoy está más de pie que nunca. El orgullo de decir que no se debe un centavo. Pagó la primera cuota de convocatoria de acreedores. Aclarar que el gobierno no nos ayudó para nada, todo esto es genuino. Y la gran mayoría de los ingresos con los que se cancelaron todas las deudas fueron aportes hechos desde la comisión directiva. Entonces no hay que perder de vista ese objetivo y seguramente que detrás de eso San Martín podrá volver a tener de una forma o de otra, sea de pileta o plenario, otros 12.000, 13.000, 14.000, 15.000 socios como fue antaño, hace mucho tiempo. Hay cosas que, sinceramente hay cosas que uno no puede entender y que tampoco tiene ganas a veces de hacerse cargo y contarse a todo el mundo. San Martín es un equipo que tiene una masia societaria de 1.500 personas y escriben en los foros 7.000 personas. Entonces, ¿de qué hablamos? Los invitamos a que se haga socio, vengan gentilmente, háganse socio y colaboren con su club, colaboren con su club. ¡Suscríbete al canal!